1.100 metros, se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable en el clásico ejército ecuatoriano, adelante, Il Magnífico saca medio cuerpo de ventaja, Arrogante viene en el segundo lugar, tercero Foque por dentro, a cuerpo y medio, luego está Fatfish a tres largos por fuera, Superamigo, a un cuerpo de Fatfish en el último lugar, a Dios gracias, a ocho cuerpos, van a tomar los últimos 700 de carrera, Il Magnífico con medio cuerpo de ventaja, Foque viene en el segundo lugar, tercero Fatfish Fatfish pasando al segundo lugar, también Arrogante, luego está Superamigo a cuatro cuerpos en el último lugar, a Dios gracias, viene el lote muy compacto cuando faltan 450, Arrogante por fuera, por dentro Il Magnífico, girando la última curva, Arrogante adelante un cuerpo, por fuera Fatfish a dos largos, por dentro Il Magnífico, luego está Superamigo, faltan 200, Arrogante, dos cuernos de ventaja, Fatfish en el segundo lugar, último 120 de carrera, Arrogante volando Adiós gracias, Arrogante, adiós gracias, Arrogante, adiós gracias por fuera, adiós gracias, domina y gana, luego Arrogante, Fatfish, Superamigo, Foque, Il Magnífico y así llegaron Adiós gracias, chau, 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 ¡Gracias!